Perdona 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 Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Mocan de llanto mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Quisiera llevarte muy dentro Y llegar el momento Que entrar en el fondo de tus sentimientos Y ver si te pasa lo mismo que a mí Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre Y estando en sus brazos mil veces se esconden Recuerda las noches de amor que te di Tengo tanta sed de ti ¿Qué me cuesta respirar? ¿O será que en mi delirio te amo más y más? ¿Están lloviendo estrellas en nuestra habitación? Moja mi llanto y mi corazón Moja mi llanto y mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan Y me preguntan Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Moja mi llanto y mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti?